¡Suscríbete al canal! ¡Qué felices seremos al final! Hace mucho yo pensé que ni una sombra de mi madre era Por sus crímenes pensé que siempre había una guerra fiera Mas el valor surgió Mi fuerza despertó Día tras día al poder sentí crecer El mundo ya salvé y la galaxia logré proteger ¡Hola, Perla! ¡Hola, papá! ¡Hola, Estivo! ¡Steven! Estoy aprendiendo a tocar el banjo Ya le expliqué que es un bajo Disculpa, B-A-N-J-O, banjo ¡Tú eres la jefa! ¡Claro que lo soy! Hace tiempo atrás solo servía a mi diamante rosa Hasta el día en que las dos nos escapamos a este planeta La fantasía era una realidad Con ella yo sentía libertad Pero al final creo que nunca me logré apartar Y luego del amor, las lágrimas y el dolor lo veo ¡Este es el futuro! ¡Hola, amigo! Iré al pueblo Te veo en el concierto esta noche No me lo perdería por nada ¡Qué genial! Te guardé un lugar Gracias, Garnet Hola, chicas ¿Qué me perdí? Llegas a tiempo para mi parte favorita de la historia Cierta vez llegó a la tierra Un zafiro y su soldado El rubí salvó a su dueña Del dolor y la vergüenza De pronto se fusionaban Bendita confusión Y allí estoy yo Llena de dudas Sin saber Si me lo cuentan Nunca lo habría creído Y ahora ¡Este es el futuro! Déjame guardar esto Oye, ¿tienes idea de qué está tramando Amatista? Tengo total idea de lo que trama todo el mundo Ella está en el pequeño planeta madre Entra al portal ¡Túinado, amigo! ¡Piu! ¡Piu! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja! ¡Gracias, Amatista! ¡Ah! ¡Steven! ¡Justo a tiempo! A punto de instalar el nuevo portal El pequeño planeta madre está completo en un 83,7% Solo 83,7% Será mejor que trabajemos ¡Estoy en ello! ¡Guau! El pequeño planeta madre crece rápido ¡Tú también! ¡Mírame! ¡Soy un adulto joven! Me encanta que estas gemas quieran hacer su nuevo hogar en la Tierra Ojalá hubiera tenido esto cuando emergí Hace tiempo que mi vida se formó en una guardería Producto de una guerra que él no sabía que lucharía Así salí sola yo Solo llevé mi corazón Pero ahora sé claramente quién soy yo Una familia me tiene a mí ¡Ja! ¡Ja! Entonces, ¿qué te parece? Quisiera parar ¡Ah! Sin decir Listos al fin Francos al fin Juntos al fin En el futuro Este es el futuro y es genial No hay miedos y no hay que pelear Llegar aquí fue un gran soñar ¡Qué felices seremos! ¡Qué felices seremos! ¡Qué felices seremos al final! ¡Qué felices seremos! ¡Qué felices seremos! ¡Qué felices seremos! ¡Qué felices! Gracias.